liturgia para hoy sábado 17 de septiembre san roberto belarmino obispo y doctor de la iglesia o santa gildegarda de bingen virgen y doctora de la iglesia san roberto belarmino roberto nació en 1542 en un pueblo llamado monte pulciano su mamá era hermana del papa marcelo segundo en 1560 ingresa a la compañía de jesús en 1570 es ordenado sacerdote y se dedica a la formación teológica en 1598 fue elevado al título de cardenal por clemente octavo con quien trabajaba íntegramente posteriormente nombrado arzobispo de capua murió en roma el 17 de septiembre de 1621 antífona buscaré a mis ovejas dice el señor y suscitaré para ellas un pastor que las apaciente yo el señor seré su dios oremos o dios que para defender la fe de tu iglesia colmaste al obispo san roberto belarmino de admirable sabiduría y fortaleza por su intercesión concede a tu pueblo vivir con alegría en la integridad de la verdadera fe por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 15 versículos 35 al 37 42 al 49 hermanos alguno preguntará y cómo resucitan los muertos qué clase de cuerpo traerán necio lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere y al sembrar no siembra lo mismo que va a brotar después sino un simple grano de trigo por ejemplo o de otra planta igual pasa en la resurrección de los muertos si siembra lo corruptible resucita incorruptible si siembra lo miserable resucita glorioso se siembra lo débil resucita fuerte se siembra un cuerpo animal resucita cuerpo espiritual si hay cuerpo animal lo hay también espiritual en efecto así es como dice la escritura el primer hombre adán fue un ser animado el último adán un espíritu que da vida no es primero lo espiritual sino lo animal lo espiritual viene después el primer hombre hecho de tierra era terreno el segundo hombre es del cielo pues igual que el terreno son los hombres terrenos igual que el celestial son los hombres celestiales nosotros que somos imagen del hombre terreno seremos también imagen del hombre celestial palabra de dios te alabamos señor salmo 55 caminaré en presencia de dios a la luz de la vida que retrocedan mis enemigos cuando te invoco y así sabré que eres mi dios caminaré en presencia de dios a la luz de la vida en dios cuya promesa alabo en el señor cuya promesa alabo en dios confío y no temo que podrá hacerme un hombre caminaré en presencia de dios a la luz de la vida te debo dios mío los votos que hice los cumpliré con acción de gracias porque libraste mi alma de la muerte mis pies de la caída para que camine en presencia de dios a la luz de la vida caminaré en presencia de dios a la luz de la vida aleluya 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 dichos a los que con un corazón noble y generoso guardan la palabra de dios y dan fruto perseverando aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 8 versículos 4 al 15 en aquel tiempo se les juntaba a jesús mucha gente y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo entonces les dijo esta parábola salió el sembrador a sembrar su semilla al sembrarla algo cayó al borde del camino lo pisaron y los pájaros se lo comieron otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad otro poco cayó entre zarzas y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron el resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al ciento por uno dicho esto exclamó el que tenga oídos para oír que oiga entonces le preguntaron los discípulos qué significa esa parábola él le respondió a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de dios a los demás sólo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan el sentido de la parábola es este la semilla es la palabra de dios los del borde del camino son los que escuchan pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría pero no tienen raíz son los que por algún tiempo creen pero en el momento de la prueba fallan lo que cayó entre zarzas son los que escuchan pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra la guardan y dan fruto perseverando palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos mira propicio señor en la fiesta de san roberto belarmino las ofrendas que presentamos en el altar para gloria de tu nombre y para el perdón de nuestros pecados por jesucristo nuestro señor antífona no fueron ustedes los que me eligieron dice el señor fui yo quien los elegí y los destiné para que vayan y den fruto un fruto que permanezca oración después de la comunión alimentado señor por estos santos misterios te pedimos humildemente que ejemplo de san roberto belarmino nos dediquemos a profesar lo que él creyó y a poner en práctica lo que él enseñó por jesucristo nuestro señor leixo divina oremos gracias padre por cristo esperanzado sembrador de las semillas del reino a pesar de los obstáculos jesús fue el primer grano de trigo que muriendo dio espléndida cosecha de vida y resurrección su optimismo nos contagia y nos estimula a dar fruto perdona señor la inhóspita y hierna esterilidad de nuestro camino nuestro perdigal y nuestras zarzas amén lectura los avatares de la semilla en el relato de la parábola del sembrador según lucas al igual que en los otros sinópticos advertimos tres partes proclamación intermedio y explicación de la parábola es lucas el que aporta el intermedio más breve introducido por la pregunta de los discípulos qué significa la parábola en la respuesta de jesús lucas recorta el texto de esaías que jesús cita justificando su lenguaje parabólico por la incredulidad de los judíos como resumen de los condicionamientos personales y psicológicos es patente de deslizamiento de óptica que se produce entre la primera y la última parte de la parábola si en la proclamación jesús pone el acento en el éxito final de la semilla del reino a pesar de todas las dificultades en la interpretación de la parábola que comúnmente se atribuye a la primitiva comunidad cristiana se resalta la productividad personal del que escucha la palabra la atención pasa de la semilla del reino a la semilla de la palabra no se trata ya de la penosa expansión del reino problema que experimentó personalmente jesús en su misión debido al rechazo de los judíos sino de la respuesta a la palabra es decir el mensaje evangélico por parte de los miembros de la comunidad cristiana en cuyo seno se pronuncia continuamente la parábola del sembrador sin embargo el protagonismo de la parábola no lo tiene el sembrador ni tampoco el terreno sino la semilla misma cuya eficacia está asegurada aunque también sometida a la aventura de la respuesta del destinatario y a los avatares de los diversos grados de aceptación por parte del oyente de la palabra para meditar la colaboración del hombre del conjunto de la parábola se deduce que dios brinda al hombre gratuitamente la salvación que el reino aporta pero tal salvación no se logra de manera automática y fulminante ni sin la colaboración del ser humano queda patente que son dos factores determinantes de la liberación humana el primero y fundamental es la iniciativa de dios y el segundo la respuesta afirmativa del hombre y de la mujer a quienes dios quiere con amor gratuito el señor no se impone al hombre ni violenta su libertad que él le dio y respeta en todo momento aunque la palabra de dios es siempre eficaz porque en todo caso pide respuesta y siempre nos juzga su eficacia positiva se supedita al querer del hombre que puede aceptar o rechazar la invitación de dios esa es nuestra responsabilidad nuestra grandeza y nuestra miseria para que fructifique nosotros la palabra del reino hemos de despojarnos de cuanto la asfixia superficialidad oportunismo inconstancia afán de riqueza e idolatría del placer para poder ofrecerle un suelo mullido con la hondura suficiente y el calor que necesita la simiente para germinar y granar la ley de crecimiento del reino la transformación del hombre y de la mujer en creyentes y discípulos de cristo en depositarios de la salvación de dios en seres renacidos con criterios y actitudes nuevas se produce de manera lenta y progresiva como el crecimiento de las semillas del reino esta requiere también un tiempo y un terreno apto es decir el corazón noble y generoso de las que escuchan la palabra la guardan y dan fruto perseverando en las pruebas cotidianas de la vida esa es la ley de crecimiento del reino que jesús mismo estableció como regla del juego sin recurrir a su poder divino para propiciar un triunfo avasallador y fulminante como esperaban los judíos que sería la salvación mesiánica del reino de dios y ese es el estilo paciente y humilde que debe asimilar la iglesia de cristo cada cristiano y cada comunidad con una actitud de amor y servicio al hermano en medio de un mundo sumido en la increencia y la inconstancia el materialismo y el vértigo consumista la soberbia autónoma y el sentido hedonista de la vida la violencia y la explotación de los semejantes reflexionemos que clase de terreno somos para la gracia de dios y la cementera del evangelio cae nosotros la semilla como en el duro camino somos el pedregal en que no puede echar raíces desfallecemos en el momento de la prueba ahogamos la semilla con nuestros intereses mezquinos que necesitamos para hacer la tierra fértil oremos con la fuerza de tu espíritu libéranos señor de nuestra mezquindad superficialidad inconstancia fiebre consumista e idolatría del dinero y del placer así tu palabra dará en nosotros cosecha de eternidad amén